DJ Chapula Que explote papá Cuando Pastorecita regresará a sus caballas Pobre mi Pastorecita que se perdió en la montaña Cuando mi Pastorecita regresará a sus caballas Era sincera y pura como una fuente Que junta el agua de la veciente En los murmullos de balanciar Era dulce y fragante como una rosa Como una rosa que se deshoja Sobre la planta en su bar del mar Pobre mi Pastorecita que se perdió en la montaña Cuando Pastorecita regresará a sus caballas Y ahora también coge su amarga cena Cuando la noche vivia y serena Tienes tu mano todo del palmar Vuelve mi Pastorecita que te espera Con un rebarrio que un día fuera Seguidera para soñar Pobre Pastorecita que se perdió en la montaña Pobre Pastorecita que se perdió en la montaña Pobre Pastorecita que se perdió en la montaña Y ahora también coge su amarga cena Cuando la noche vivia y serena Tienes tu mano todo del palmar Vuelve mi Pastorecita que se perdió en la montaña Con un rebarrio que un día fuera Seguidera para soñar Pobre Pastorecita que se perdió en la montaña Cuando Pastorecita regresará a sus caballas Cuando Pastorecita regresará a sus caballas Pobre Pastorecita que se perdió en la montaña 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 Pobre Pastorecita que se perdió en la montaña